Si estás buscando empleo, haz estos tres pasos para encontrar lo que necesitas mucho más rápido y no perderte ningún puesto de trabajo. Lo primero que vas a hacer es descargar el boletín semanal de empleo público. Te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo puedas descargar fácilmente. Aquí vas a encontrar todas, todas, todas las ofertas de empleo público que hay en toda España, ya sea a nivel estatal, convocadas por una comunidad autónoma, por los ayuntamientos, por las diputaciones, por la mancomunidad, por las universidades, por cualquier institución del ámbito público. Como puedes comprobar, hay cerca de 300 páginas y vas a tener que ir buscando una a una en cada una de esas páginas cuáles son los puestos que realmente te interesa a ti, porque si estás buscando, por ejemplo, de bomberos, no te interesa el resto de convocatorias. Por eso, vámonos al siguiente paso para que, sea cual sea el puesto que estés buscando, sobre policía, sobre bomberos, sobre veterinario, auxiliares administrativos, medicina, educación... Lo vas a encontrar fácilmente en cuestión de segundos. El segundo paso lo hacemos con esta aplicación que se llama Notebook LM. Te lo dejo también en la descripción de este vídeo para que puedas encontrarlo fácilmente. El PDF del boletín de empleo público que hemos descargado antes lo vamos a subir a esta herramienta. Le damos unos segundos para que pueda interpretarla completamente y en este buscador vamos a preguntarle qué puesto de trabajo está relacionado con lo que nos interesa a nosotros. Si estabas buscando puestos de trabajo convocados, por ejemplo, sobre auxiliares administrativos o, por ejemplo, te interesa los de una comunidad autónoma en concreto, por ejemplo, solo de Andalucía o solo de Cataluña, solo de Madrid, bueno, pues vamos a preguntarle cuáles de todas las ofertas de empleo que hay en ese boletín que hemos subido son las que tienen relación con bomberos en Madrid o sobre auxiliares administrativos en todo el país o, por ejemplo, de Medicina en Andalucía. Y nos va a responder en cuestión de segundos cuáles son esos puestos que nos interesa y encima con toda la información que viene publicada sobre cada uno de esos puestos. Por ejemplo, el código de referencia. Y con ese código de referencia nos vamos a ir al tercer paso, que ese va a ser el clave. El tercer paso será entrar en el buscador de convocatorias de la página web administración.gob.es Este es un poco más conocido, ¿verdad? Aquí vámonos al filtro y en este apartado que pone código de referencia vamos a introducir el código de referencia del puesto de trabajo que nos interesaba y que hemos encontrado en el boletín semanal de empleo público gracias a la herramienta Notebook LM que nos lo ha facilitado en segundos. Encontramos el resultado, entramos y aquí vamos a tener toda la información de la convocatoria y cuándo son los procesos selectivos. Cómo van a ser, qué te van a exigir, qué te van a pedir, qué debes cumplir. Y en este botón de aquí, donde pone pruebas selectivas, vamos a entrar para saber cómo podemos participar en el proceso selectivo. Y ya en cada uno de los puestos de trabajo te van a especificar. Pero fijaros cuánto tiempo hemos ahorrado y sobre todo, sobre todo, con estas tres herramientas, con estos tres pasos que te he enseñado hoy, vas a poder estar constantemente atento o atenta a todos los puestos de trabajo que se van a publicar en todo el país y que mucha gente no encuentra. Y tú sí, tú sí lo vas a hacer gracias a este vídeo. Así que solo te pido que le des me gusta, que sigas mi canal, para que así la plataforma te siga enseñando este tipo de contenidos.